Bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. Hoy día es 8 de septiembre del año 2014. Como primer término le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo, a la doctora Roxana Calderón, que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Probaño. Presente. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri, se encuentra de licencia. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señorita Carmen Chauca Valdés. Presente. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arlés, se encuentra de licencia. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Hay cuero, señor alcalde. Con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a pasar la primera estación de aprobación del acta porque no tenemos el acta todavía hecha. La última sesión ha sido el día viernes. Está en camino. Aprobaremos dos actas la próxima sesión. Vamos entonces a lo que es despacho. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversa comunicación, la misma que les voy a dar de lectura. La primera de ellas es una carta suscrita por el presidente Jorge Weathermeyer de la Cámara de Comercio de Lima. Doctor Jorge Muñoz Wells, de mi consideración. Es grato dirigirme usted para saludarlo cordialmente y en representación de los asociados de la Cámara de Comercio de Lima felicitar a su gestión por la obtención del premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2014 en la categoría de Seguridad Ciudadana otorgada por la Asociación Ciudadanos al Día. Para nuestra institución, todo esfuerzo o política que coadyuve al fortalecimiento de la seguridad ciudadana independientemente de su ámbito de aplicación es importante y merece todo el reconocimiento posible por cuanto contribuye al desarrollo social y económico del país favoreciéndolas a las inversiones. Felicitamos el hecho de que su comuna mantenga data actualizada de denuncias sobre faltas en el distrito así como estadísticas integradas de su servicio de serenazgo e intervenciones con la Policía Nacional. Creemos que el desarrollo de estas acciones hará de Miraflores un distrito más seguro toda vez que progresivamente se irá erradicando la comisión de faltas pudiendo destinar mayores recursos a la persecución de delitos. Es propicio la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. Atentamente, Jorge Bebedermeyer, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. La otra comunicación es la carta suscrita por el presidente Roberto Sánchez del Club de Villas y Ping Pong, denominado TOBI. Señor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de la Municipalidad Estrital Miraflores, de nuestra consideración. Los inscritos miembros de la Junta Directiva e integrantes del Club de Villas y Ping Pong TOBI de la Casa del Adulto Mayor Armendariz nos es grato saludarlo y a la vez expresarle nuestra más sincera y cálida felicitación por haber cumplido con la promesa de construir la nueva Casa del Adulto Mayor ubicada en Calle El Jovín que está próximamente a inaugurarse y ser entregada para nuestro sano y cálido esparcimiento. Por tal motivo, en cumplimiento con lo ordenado, nos dirigimos a usted para solicitar a vuestro despacho un reconocimiento de nuestro Club de Villas y Ping Pong con la juramentación correspondiente. Nos despedimos de usted, no sin antes expresarle nuestros mejores deseos y augurios de su propósito de continuar como nuestro alcalde por una gestión más y seguro que será así, como testimonio de reconocimiento a la eficiente labor desempeñada. Atentamente, señor Roberto Sánchez, presidente. La otra comunicación es la carta dirigida por la regidora Pilar Bonilla Sánchez Lozada y el regidor Luis Alberto Silva Nano. Señor alcalde, en especial consideración es grato dirigirme a usted con el objeto de solicitarle se nos proporciona información respecto a la Casa de la Juventud Prolongada, Armendariz, de acuerdo al siguiente detalle. En la reunión de Comisión de Desarrollo Humano y Participación Vecinal, llevada a cabo el 7 de agosto del presente año, la presidenta de la comisión manifestó que la casa del adulto mayor era nueva. Sin embargo, ante los problemas estructurales presentados, como son la filtración de agua, entre otros, solicito se aclare la información brindada respecto si la casa era nueva o solamente se efectuaron algunas refacciones o reparaciones en una infraestructura preexistente. En cualquiera de los casos, solicito mi informe sobre el costo total derivado de la construcción o refacción de la misma. También solicitamos el detalle de los problemas estructurales presentados y en qué medida la filtración de agua retrasó la inauguración y posterior entrega de la misma. A fin de tener información sobre el costo integral de la casa, es decir, el monto efectuado para su puesta en funcionamiento, solicito saber a cuánto asciende el gasto efectuado en la decoración y los muebles empleados para su acondicionamiento, así como el nombre de la empresa encargada de realizar este trabajo. Cabe mencionar, de acuerdo a la información brindada por la regidora Patricio Lavide, esta decoración fue modificada por orden del alcalde a no ser de su agrado. En ese sentido, solicito saber cuánto ascendió esta diferencia. Por ser información necesaria para el desempeño de nuestra función como fiscalizadores, agradeceré si sirve a disponer si nos brinda pronta atención. Atentamente, Pilar Bonilla Sánchez de Lozada y Luis Alberto Silva Nano. La otra documentación es una solicitud remitida por el regidor Carlos Salarco Proaño, la misma que voy a dar lectura. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, de mi consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo e informarle que, por razones personales, solicito licencia para ausentarme de mis labores de regidor en el periodo comprendido del 26 al 28 de septiembre del año en curso, pedido que formulo al amparo de lo dispuesto por el numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972. Agradeceré comunicar este pedido a los miembros del Consejo Municipal. Sin otro particular, hago propicio la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. Atentamente, Carlos Salarco Proaño. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente estación, entonces. Vamos a votar el pedido del regidor para ver si pasa la orden del día. Aquellos miembros del Consejo que quieran que esta licencia pase a la orden del día, esta solicitud de licencia pase a la orden del día, votaremos a favor. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, ahora sí. Estación, informes y pedidos. ¿Algún informe? Sí, doctor. El señor Silva Andano, la regidora también Bonilla, y antes me está pidiendo, si me permiten la brevísima interrupción, la señora secretaria general tiene algún tema también que quiere informar. Sí, señor alcalde. Ha llegado el informe número 270 y 312 del presente año de la Gerencia de Administración Tributaria respecto a los resultados de gestión en materia de recaudación al 30 de junio y 31 de julio del presente año, los mismos que se encuentran en la Secretaría General si algún miembro del Consejo Municipal quisiera obtener mayor información al respecto. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, por favor, en el orden de haber solicitado al uso la palabra al señor Silva Andano. Gracias, señor alcalde. En primera instancia, un saludo a todos los funcionarios presentes, vecinos, y los que nos siguen por Mira TV. Era con referencia a la carta que hemos alcanzado con la señora regidora Pilar Bonilla de Lozada, en el sentido que estamos demostrando y haciendo llegar la preocupación de los vecinos por el tiempo que se tomó tan extenso para preparar la Casa del Adulto Mayor de Aurora. Y lo hablo como adulto mayor que soy y que pertenejo a ese grupo pues tengo mi carnet de hace varios años. Primera instancia, hace ya varios meses, en el mes de enero, se pensaba que ya debería estar la casa preparada pero no estuvo y tuvimos la oportunidad de visitarla con la señorita Carmen Chávez Chauca y estaba totalmente paralizada. Hablamos con el ingeniero gerente de obras privadas, Moreno, el ingeniero Moreno, y nos manifestó que lo que no tenía era abastecimiento de materiales pero que ya los tenía, ya los había conseguido y que iba a arrancar la casa. Pero lamentablemente pues esto ha tomado mucho tiempo y los vecinos han estado muy inquietos y nos informaron en primera instancia que había rajaduras en las paredes, cosa que nos preocupó, igualmente el tema de las filtraciones de agua y todo lo demás y para culminar el problema de la demora en la inmobiliario de la casa. Entonces todo eso nos ha llevado a la preocupación de saber cuál es el costo de la casa de adulto mayor, eso es lo que estamos pidiendo en la carta. Gracias, señor alcalde. Regidora. Vecinos, consejo, funcionarios, buenos días. Señor alcalde, efectivamente nosotros tuvimos una comisión conjunta y días antes el ingeniero Silva Nano me había comunicado que algunos vecinos le habían indicado que en la casa que se estaba preparando para el adulto mayor había unas filtraciones. Con tal motivo le hice presente a la presidenta de nuestra comisión quien me dijo que esa casa era nueva, cosa que me preocupó aún más porque por lo que yo sabía esa casa no era nueva, no se iba a hacer nueva. Entonces dije, bueno, si la han hecho nueva que nos demuestren cómo es que la hicieron nueva y con cuánto fue el costo con el que se realizó, en qué momento la terminaron o la demolieron y la hicieron nueva. Por lo tanto, lo que hice fue antes de mandar esta carta en la cual les comunico esto y también les pido que me den los costos y la información referente a la construcción ya sea renovada o nueva de las licencias y lo que se tenga que hacer técnicamente, los costos del amoblamiento porque conversamos sobre el amoblamiento, amoblamiento que ya hemos visto que era, tampoco a mí me gustó, pero este, que sé que no fue de su agrado y usted hizo que lo cambien. Entonces, eso motivó que nosotros hiciéramos un pedido, pedido que yo hice directamente a la secretaria general por un correo, pero que no recibí ninguna contestación, por lo tanto, motivó a que yo presentara una carta porque siempre, señor alcalde y regidores, antes yo de mandar una carta pidiendo algo al consejo, toda la vida, cuando yo he mandado una carta, antes de ello, me he comunicado por correo con la secretaria general, cuando yo he tenido una respuesta de parte de la secretaria general, entonces ya no he mandado la carta, simplemente y llanamente me he enterado de lo que pasó, por lo tanto, no tenía para qué mandar ninguna carta, para que no se piense que lo hago por intereses subalternos que jamás son los míos. Entonces, lo que pido, señor alcalde, porque ya con bastante tiempo lo he pedido, es que se me informe, porque es más, felicito de la casa, porque está bonita la casa y está todo muy bien y yo creo que los vecinos están contentos, hay que saber reconocer lo que se hace, además que es lo que queremos todos, hacer algo, después de todo, la gestión es de todos y el dinero es de todos los vecinos. Entonces, yo creo que sí está muy bonita. Lo que también quería comunicar, señor alcalde, es que no me agradó que nos invitaran a nosotros como una presentación de casa y luego sea una inauguración, porque tanto el señor Silvanano, pensando que era una presentación de casa y la que habla, pensando que era una presentación de casa, fuimos a la presentación de la casa del adulto mayor y nosotros somos candidatos los dos, estábamos incurriendo en algo ilegal, pues no podíamos participar de inauguraciones, cosa que ustedes no hicieron, porque me imagino que sabían que el día que hicieron lo de la casa, tanto el señor Belaunde, que era el que lo representaba, el señor Sergio, que era el que comentaba, y el sacerdote, que era el que iba a bendecirla, dijeron que era una inauguración. Y luego de esa inauguración se apareció usted con los regidores. Yo creo que lo más lógico era que nos hubiesen dicho vamos a inaugurar la casa, por lo tanto ninguna persona que está candidateando puede acercarse a esa casa, hasta después ya vería uno lo que hacía. Entonces, señor alcalde, mi único afán es saber cuánto costó y qué cosa es lo que se hizo en esa casa, lo cual agradezco mucho. Bien, no hay ningún problema, van a tener toda la información del caso porque es parte de una política que nosotros tenemos de transparencia. Como usted sabe, esta es una casa que se compró y después de haberse comprado y también creo que lo debe saber el regidor Silvanano, después de haberse comprado se remodeló y se remodeló haciendo la mejor casa del adulto mayor que tenemos en el distrito. Creo que usted lo ha sentido de alguna manera al mencionar que es una casa que le parece bonita. Lo que se ha buscado es darle la mayor comodidad a los adultos mayores. hemos escuchado las cosas que nos han pedido. Por ejemplo, en algún momento se ha pedido que se ponga una virgen, se puso una virgen en la zona del jardín. Nos pidieron algunas mejoras con relación al tema de la cafetería, se han aceptado. Hemos visto que en la zona superior donde querían que existiese un espacio casi con exclusividad para los varones. Se hizo un espacio concertado para varones y para damas con una lindísima mesa de billar que fue pedida también por el grupo de adultos de la zona y así hemos estado escuchando todas las cosas que nos han pedido. Sí me parece de muy mal gusto querer presentar la casa como que tuviese problemas estructurales que no los tiene y eso se les va a demostrar pero es de mal gusto de mala calidad hablar de temas de problemas estructurales. ¿Por qué? Porque no hay los tales problemas estructurales por un lado y por otro lado cuando se habla también de filtraciones hay que tener mucho cuidado porque hay una terraza donde se le han puesto unas luces empotradas al nivel del piso y un día llovió y esas luces subsumieron un poco de agua pero eso no significa que la casa tenga filtraciones hay que ser cuidadosos con los términos y más aún en una época como las que nos encontramos en que estamos en plena etapa electoral la información va a ser entregada no hay nada que ocultar se ha invertido una importante cantidad de dinero sí porque los adultos mayores se merecen eso así como se va a invertir también en la casa del adulto mayor de Santa Cruz que va a ser todavía mejor que esta eso no tenemos la menor duda y para la tranquilidad de muchos de los vecinos que nos están siguiendo o de ustedes mismos como miembros del consejo la casa del adulto mayor o de la juventud prolongada de Santa Cruz en Tobar va a ser una casa de muy buena calidad y que ya se entregó la buena pro a la empresa seleccionada para la obra de construcción los detalles los vamos a poder tener en los próximos días firma de contrato y esas cosas que se están manejando a través de logística entonces no hagamos olas donde el mar está parejo ni brinquemos donde el suelo está parejo también muy bien muchas gracias no hay debate sobre estos temas usted ha informado y ahí termina señora informarle que nosotros no hemos querido decir eso si no nos lo han dicho y por eso señor alcalde como ya le comuniqué antes es que yo por un mail mandé a la secretaria general diciéndole lo que nos había sucedido lo que nos habían indicado y que en la comisión también lo habían aseverado todos los regidores porque había sido esa comunicación general entonces si es que a mí me hubiesen contestado en ese momento lo que usted me está contestando ahora no hubiese motivado a que yo haga una carta fíjese solo para aclarar porque no hay diálogo en esta estación pero es muy poco responsable referirse a las cosas por lo que nos han dicho yo podría tener muchos dichos escuchados de determinadas personas y repetirlos y repetirlos sin fundamento lo primero que hay que hacer es ir ver si para ustedes hay alguna rajadura estoy seguro que el regidor Silvanano debe traer la información de cuántas rajaduras se ha encontrado en la casa y le puedo asegurar que no hay ninguna entonces el tema es ese perdón estoy de acuerdo con la señora que la casa está muy bonita y no he visto ninguna rajadura en la presentación porque yo fui invitado a una presentación no, no, no a estas alturas del partido yo le pediría que no pierda los papeles por favor y las cosas hay que decirlas como son y usted acaba de decir también algo que es muy importante que no hay rajaduras sin embargo en la carta dice que hay rajaduras por pronuncias estructurales carta firmada por usted entonces ese tipo de incoherencias son las que no queremos a estas alturas del partido voy a cerrar este tema acá porque no es dable que se abra una brecha por una cosa que va a ser explicada como corresponde muy bien algún otro informe de otra naturaleza si no hay informes vamos al tema materia de sesión a la agenda en sí mismo orden del día proyecto de ordenanza que otorga beneficios a los trabajadores y locadores directos por servicios administrativos de la municipalidad de Miraflores relacionados a la celebración del matrimonio civil al debate si no hay debate procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que se sientan que esto debe ser aprobado sin la especial nacional de conformidad ha sido aprobado por mayoría por unanimidad de acuerdo siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación ofrecida por diversas personas naturales y jurídicas consistente en 3.180 libros para la biblioteca Ricardo Palma con un valor de 61.391.99 soles y de 86 libros para la biblioteca Santa Cruz con un valor de 529 soles a efecto de formalizar la misma cuyas características se detallan en la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo al debate no habiendo debate y viniendo con dictamen favorable voy a ofrecer proceder a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de la especial nacional de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que otorga en donación 14 unidades vehiculares dadas de baja cuyas características técnicas se describen en la resolución de gerencia de administración y finanzas número 137-2014 y según la distribución que obra en el anexo y que forma parte del presente acuerdo el debate si no hay debate procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar este proyecto si no se expresarlo en señal de conformidad aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia de alcalde de Miraflores Jorge Vicente Martín Muñoz Wells y autoriza su viaje a la ciudad de Nueva York Estados Unidos por el periodo comprendido entre los días 23 al 25 de septiembre inclusive a fin que representación de la entidad participe en el evento denominado Open Government Partnership Citizen Action Responsive Government de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo el debate si no hay debate procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén de acuerdo en aprobar este proyecto si no se expresarlo en señal de conformidad aprobado por unanimidad siguiente punto proyectos de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el teniente alcalde Carlos Eugenio Alarco Probaño durante el periodo comprendido entre el 12 al 21 de septiembre del presente año por motivos personales al debate habiendo debate procedemos a votar la licencia solicitada a aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar la asignación especial nacional de conformidad aprobado por unanimidad otra licencia más siguiente proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el teniente alcalde Carlos Eugenio Alarco Probaño durante el periodo comprendido entre el 26 al 28 de septiembre del presente año por motivos personales al debate no hay debate se procede a votar la licencia solicitada por el señor teniente alcalde ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias no tenemos más temas ¿verdad? es todo señor alcalde no habiendo más temas que tratar vamos a solicitar la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana aquellos miembros del consejo que estén a favor de la asignación especial de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchísimas gracias se levanta la sesión y 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 se levanta la sesión